¡Ay! ¡Qué chula! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda mamacita! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda mamacita! ¡Sí! Cuando tú te la pones Te sobes en la esquina Te van chequeando toda Y tras de ti camina ¡Ay! No, no te la quites Déjate la faldita Pa' yo mirar entera Esa pierna tan gordita ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda la faldita! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda la faldita! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda mamacita! ¡Ay! Esa faldita que tú te pones A mí me encanta Esa faldita que tú te pones A mí me encanta No te pongas pantalones No te pongas pantalones Esa faldita que tú te pones A mí me encanta A mí me encanta No te pongas pantalones ¡Ay! ¡Súbelo, chí! ¡Súbelo, chí! ¡Súbelo, chí! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda la faldita! ¡Ay! ¡Qué chula! ¡Te queda mamacita! ¡Ay! ¡Súbelo, chí! 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 Gracias por ver el video.